Hola, ¿qué tal mi gente linda? Le mando un beso, un abrazo de parte de Chenecó y aquí estamos de nuevo reaccionando a la voz kit. Señores, en esta ocasión nos fuimos con Juan Pablo interpretando la canción Qué Bonito. Recuerden que voy a tener que hacer pausas por copyright, recuerden regalarme un like y suscribirte porque este es un canal que apoya mucho el talento peruano. Así que vamos allá mi gente linda. ¡Hermoso! ¡Wow! Junto a mí, qué bonito cuando me hablas ahí, qué bonito cuando te callas. Qué voz más hermosa tiene este niño, qué melodía más bonita, está comenzando súper bien y me gusta la delicadeza, el sentimiento que tiene su voz, muy muy chulo. Qué bonito sentir que estás aquí, junto a mí. ¡Ay, qué bonito sería poder volar! ¡Qué bonito, sí! Ok, ahí el niño tiene un acompañamiento que lleva esta canción. Esta canción es de un niño español que canta muy hermoso. Ahí escuchamos otra persona apoyándolo, haciéndole una segunda voz y se escucha muy bien porque la canción original lleva esta vocecita. Que mi cuerpo no para de notar y que tu alma conmigo siempre está y que nunca de mí se apartará. ¡Ey, me gustó eso ahí! ¡Qué bonito tu pelo negro hay! Eso fue flamenco. ¡Qué bonito tu cuerpo entero! ¡Qué bonito, mi amor, todo tu ser! ¡Sí, tu ser! Muy bien, señores. Me gustó hace un momento atrás que le metió un poquito de flamenco. Esta canción, el chico original que la canta, le mete flamenco, pero full, hermoso. Y este chiquillo la está haciendo súper, súper y con su propia voz original. Muy bien, señor. ¡Qué bonito sería poder volar y a tu lado ponerme yo a cantar como siempre lo hacíamos los dos! Que mi cuerpo no para de... Escríbenme en el comentario si yo me voy a equivocar con lo que voy a decir, pero es María Carmen, así, María Carmen o María Carmen Marí, que está cantando, haciéndole la segunda voz al niño, porque si es así, va muy bien ella. Y eso, que está sentada. De notar que tu alma conmigo siempre está, y que nunca de mí se apartará. ¡Qué bonito cuando acaricio hay tu guitarra allí entre mis manos! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito poder sentirte así, siempre así! Muy bien, muy, muy bien. ¡Qué bonito, mi amor, todo tu ser, sí, tu ser! ¡Aplausos! ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Qué bonito! Como dice la canción, ¡qué bonito, qué bonito le quedó al chiquillo! Muy, muy bien, señores. Creo que esta canción es un ding-dong de bien que le quedó. La voz del niño muy dulce. Una interpretación muy, pero muy bien. También se mantuvo bien sereno y con un sentimiento y una interpretación muy bien a lo largo de la canción. Yo creo que lo logró. Así que para mí, definitivamente, esta canción le quedó un ding-dong. Si quieres más reacciones, déjamelo ahí en los comentarios de cualquier otro artista, de cualquier cosa peruana a la que tú quieres que yo reaccione y con gusto lo voy a hacer. No te olvides de regalarme un like sin irte de este video. Ya tú, chao.